12.40 AM, Radio Santísimo Sacramento. Este programa es traído a ti gracias en parte a... Carmelitas Mexican Restaurant. Tiene mole poblano, steak a la tan pequeña, carnitas y los platillos. Mmm, con todo el sabor de México. Carmelitas Restaurant, en sus dos direcciones, Ferrox y Rosville. Bonitos restaurantes. Y tenemos servicios de banquetes, toda una experiencia de sabor. Usted se relaja, te divierte con sus invitados y Carmelitas cuida de usted. Visite nuestra página web carmelitasrestaurants.com o llama al 916-791-3733. El siguiente contenido es un programa de sanación interior a través de la guía espiritual de una misionera laica preparada en la fe católica para la sanación del alma y por medio del amor de Cristo. Y no es considerado como una opinión o consejo profesional, médico o psicológico. afternoon, doctor, un Dutch. Este programa es un programa de san 그럼. Y yo te afin de dar un beso legalmente en la fe que oeste del amor de Cristo. Y yo también yo te amo y te emoción al dadrior para los maños de mi amor. Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Hoy es martes, el 10 de febrero de marzo, perdón, 2020. Yo soy Samia Zuma y conmigo en los controles tenemos a Luis Quintero y le saludamos con mucho amor en su programa Sanación del Alma. Buenos días, una vez más, mis amados hermanos en Cristo. Muchos saludos, como siempre, a todos los radioescuchas que están sintonizando a través del 1240M, 1340M a través de la radio San José en Marysville 94.3 FM. A través del 95.7 FM en El Grove, a través del 106.5 FM en Vallejo, a través del internet en Radio Santísimo Sacramento punto com y a través de nuestra aplicación Radio Santísimo Sacramento. Que el Señor los bendiga a todos, mis amados hermanos en Cristo. Quiero agradecer una vez más por la persona que me ofreció la Santa Misa esta mañana desde el Santuario Nacional de Guadalupe, aquí en Sacramento, California. Que el Señor Jesús derrame infinitas bendiciones en tu vida por este regalo que no podemos valorar ni con todo el dinero del mundo. Muchas gracias. Hermanos, vamos a empezar como siempre en oración para ponerlos a todos en las manos del Señor, para poner al mundo entero en las manos del Señor que no anda muy bien. Andamos en tiempos, sinceramente, que necesitamos estar en oración, penitencia, ayuno por todo lo que está sucediendo en el mundo entero y dentro de nuestras familias. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, como siempre, Papá, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos las gracias, Papá, por regalarnos un día más de vida. Gracias por tu amor infinito. Bendito, alabado seas, Señor Jesús. Glorificado seas. Señor, en este tiempo que todavía estamos preparando nuestras almas en este tiempo de cuaresma por este evento más importante que sucedió en el mundo entero, que es tu pasión, muerte y resurrección. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que tenemos que prepararnos siempre a estar listos con nuestros corazones abiertos para tenerte a ti como centro de nuestras almas. Guardar nuestros ojos fijos en ti, Señor Jesús. Hay tantas personas en este tiempo que están con miedos, con pánico por el virus de corona porque no tienen sus ojos fijos en ti. Tienen sus ojos fijos en el mundo. Señor, no están preparados espiritualmente. Señor, despierta este mundo de la coma espiritual en que anda. Ayúdanos a recordar, Señor Jesús, que mientras que estamos caminando contigo en tu gracia, no debemos temer nada. Lávanos en este momento, Señor Jesús, de todas las cosas que tenemos en nuestros corazones que no vienen de ti. Lávanos del espíritu de la ansiedad, del espíritu de la soberbia, del espíritu del odio, resentimiento, falta de perdón, espíritu del suicidio, desesperación. Todas las cosas, los vicios que dominan a tantas almas, que esclavan a tantas almas, vicio de la pornografía, del juego, de las drogas, de las bebidas alcohólicas, tantos otros vicios, Señor Jesús, que no nos dejan vivir en paz. Señor, sane las almas. Es de raíz de esas personas que están esclavadas por vicios diferentes. Libéranos, Señor Jesús, porque sin ti no podemos. Únicamente con tu gracia podemos llegar a ser libres de esas cadenas, de esas cosas que nos esclavan. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos con tu amor, con tu paz, con tu fortaleza. Como siempre, Espíritu Santo, me consagro a ti para que únicamente tus palabras hablan a través de mí y tu Espíritu entra en cada corazón para llenarle, para sanarle. Santísima Madre María, como siempre, mamá, te invitamos a estar con nosotros. Santísima Madre, protéjanos bajo tu manto materno de amor y protección. Tú eres la Madre que jamás abandona a sus hijos. Seguimos pidiendo por tus intenciones para que el plan de Dios Padre se realiza a través de ti en nuestro mundo. Seguimos pidiendo por todos los sacerdotes, semineristas, religiosos, empezando con nuestro Papa Francisco. Pedimos por su salud, su protección, sus intenciones y también pedimos por todo el país de Italia que ahora está sufriendo mucho, tal como el país de China. Señor, pedimos por todas las personas que están falleciendo en este mundo del virus de Corona, por las personas afectadas por el virus. Señor, ten misericordia sobre nosotros, sobre el mundo entero. Pedimos por nuestro Obispo Jaime Soto y todos los sacerdotes, seminaristas, religiosos, Señor, sane sus almas de las heridas que traen, heridas de su infancia, de su adolescencia, heridas que los impiden de completamente ser instrumentos de tu luz y tu amor en este mundo. San eres, Señor Jesús. Jesús, para que cada sacerdote es un reflejo de tu paz, de tu amor, de tu luz, de ti, Señor Jesús. y protéjalos durante los momentos de la tentación, de la debilidad, especialmente momentos de los ataques del enemigo. y ayúdanos a todos a orar y a amar a nuestros sacerdotes y no juzgarlos, Señor Jesús. Se nos olvida muchas veces que ellos también son humanos con heridas, tal como todos nosotros. seguimos pidiendo por todos los enfermos que están sufriendo de enfermedades diferentes, de cosas diferentes que están pasando, Señor. Hay muchas personas en este momento que están en agonía por cosas diferentes como cáncer, como enfermedades incurables, demencia, Alzheimer, tantas cosas, Señor Jesús, que está afectando a los enfermos. Te pido siempre por la sanación espiritual de cada enfermo, los enfermos que están en los hospitales, en sus hogares. Señor, sámanos a nivel espiritual y también sámanos a nivel físico. Si es tu santa voluntad que esta sanación sea por tu gloria en esta vida. Sabemos, Señor Jesús, que tú eres el amor y la misericordia completa y nada es imposible para ti por la gloria de Dios Padre. Seguimos pidiendo por todas las mamás embarazadas para que en primero escogen la vida para también que sus bebés nos cambien sin problemas o sin defectos. También pedimos por todos los matrimonios que tanto desean tener un bebé. Señor, sabemos que nada es imposible para ti para concederles este gran deseo. Seguimos pidiendo por todas las personas que no te conocen, las personas que te persigan a través a través de tus hijos cristianos en el mundo. Señor, pido por la conversión de cada persona que te odia, cada persona que está cometiendo actos de violencia en contra de tus hijos cristianos, sean sacerdotes, sean personas en África, en el Medio Oriente, en todo el mundo, nada más por ser cristianos. Señor, que tengan este encuentro personal contigo y con tu amor. Pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, para el tema de hoy, nada más, quería hablar un poco más como estamos empezando hoy la novena a San José que festejamos su día el 19 de marzo. Hablé un poco de él el viernes pasado. Si no han escuchado mi programa, pueden escucharlo en la grabación de nuestra aplicación Radio Santísimo Sacramento. Pero, como mencioné, yo estoy en el proceso de hacer una consagración que dura 33 días a San José. Porque San José, hermanos, muchas veces se nos olvida que fue escogido entre todos los hombres para ser el papá adoptivo o el padre de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Él vivió con él. No sabemos a qué edad él murió, pero hay muchos que dicen que murió a la edad de 29, casi 30 años, pero murió antes que nuestro Señor Jesús empezó su ministerio público, que fue a la edad de 30 años. Pero, hermanos, San José es el santo más grande después de nuestra Santísima Madre María, porque él, imagínense, él es el santo que conoció a Jesús más que nadie. Vivió con él, lo protegió, lo agarró en sus brazos, lo dio, me imagino, comida, lo alimentó, lo enseñó cómo orar, lo enseñó cómo trabajar, viajó con él hacia Egipto para protegerlo de las persecuciones que estaban pasando, matando a los niños, viviendo en un país extranjero, sufrió mucho, pero siempre estaba en silencio, estaba en este amor y confianza a la voluntad de Dios Padre. Y una cosa tan hermosa que estaba leyendo ayer en la consagración a San José, que una cosa que nunca pensé antes, pero súper hermosa, que San José, tal como con nuestra Santísima Madre María, pero San José siempre estaba en adoración perpetua de nuestro Señor Jesús. Nosotros vamos a Santísimo, a una capilla, para poder adorar a nuestro Señor Jesús, pero él sabía desde que nuestra Santísima Madre María estaba embarazada con nuestro Señor Jesús, que Jesús es Dios mismo, y él estaba adorando a Jesús desde la vientre de su esposa, nuestra Santísima Madre María, y cada vez que miró su rostro, que lo agarró en sus brazos, que estaba con él, estaba en adoración perpetua de él, toda su vida con él. Imagínense, cuando uno está en adoración con nuestro Señor Jesús, de su corazón, una adoración verdadera, se hace más semejante a quien está adorando, quien es nuestro Señor Jesús, y que su casa siempre fue una capilla de adoración perpetua. que hermoso, hermanos, ese gran santo, lo necesitamos en este tiempo en nuestro mundo, ¿por qué? Porque la familia está en peligro, ya no sabemos que es una familia, hay tantas familias quebradas, tantas familias sin padres, tantas familias que están luchando, el mundo entero está luchando, la iglesia está luchando, hermanos, acercamos a San José, especialmente las personas que han tenido o no han tenido un padre, adoptan a San José, invocan a San José en su vida, porque él es un padre lleno de amor, de humildad, de tantas virtudes que uno ni pueda imaginar, porque hermanos, imagínense estar tan cerca a nuestra Santísima Madre María y a nuestro Señor Jesús por toda tu vida, cómo no vas a crecer, cómo no vas a llegar al extremo de la santidad mientras que estás aquí en la tierra, entonces hermanos buscan oraciones o si quieren hacer consagración a San José, yo sé que hay un libro que está en inglés que lo estoy haciendo, pero espero que se va a ser traducido un día en español, yo creo que están en proceso de hacerlo ahora mismo, que es del padre Donald Calloway, se llama consagración a San José, pero mientras tanto, quiero hacer una oración a San José por todos nosotros, entonces la oración en este momento que lo estoy diciendo es por ti, por tu familia, tal como por la mía, vamos juntos a rezar esta oración, o escuchan esta oración, que mientras que lo estoy rezando es para ti y por tu familia también, glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía, haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo, dígnate velar sobre todos nuestros intereses, ruega al Señor que bendiga nuestra casa, otorga la paz a la familia, acierto a los hijos en la elección del estado de estado, concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra, la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María, amén. Vamos a hacer una súplica a San José y la respuesta que ustedes van a hacer es libra nuestras familias de los males que nos aman amenazan libra nuestras familias de los discordios y roces libra nuestras familias de las enfermedades y aflicciones libra nuestras familias de la tristeza y desesperanzas libra nuestras familias del espíritu mundano libra nuestras familias de los peligros de los falsos valores de hoy libra nuestras familias de la ausencia y el abandono de los padres libra nuestras familias de la inmoralidad matrimonial libra nuestras familias de las modas y costumbres escandalosas libra nuestras familias de la indiferencia y rebeldía religiosa libra nuestras familias de la livianidad y la deshonestidad libra nuestras familias de las amistades malas y peligrosas libra nuestras familias de la falta de amor libra nuestras familias de la incomprehensiones y falta de diálogo libra nuestras familias de la disunión y separaciones libra nuestras familias de los abortos y descuidos de la vida libra nuestras familias de la falta de fe de la fe libra nuestras familias de las dificultades financieras libra nuestras familias de la falta de pan y de casa libra nuestras familias de las enfermedades y desgracias libra nuestras familias de la muerte eterna libra nuestras familias san san jose ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén dios de bondad y misericordia por intercesión de san jose salva nuestras familias haz que vivan unidas y firmes en el amor así como los uniste en vida por la sangre tu bondad las reúna por la caridad en el reino eterno amén hermanos nos acercamos a san jose que es el modelo de padre del universo y a través de él y la intercesión de nuestra santísima familia nuestra santísima madre maría y nuestro señor jesús que son la sagrada familia pedimos por cada familia nuestras familias por las familias del mundo entero vamos a abrir las líneas para espíritus llamadas en cabina el número en cabina es 916 469 90 y 92 916 469 90 y 92 Virgen María ven ilumina Virgen María ven ser mi guía aquí allá en todo en Virgen María ven y consuela buenos días bendiciones está en vivo está en el aire gracias tengo quiero una oración que siempre me ha estado molestando esto de que cuando yo era niña vivía en Veracruz tendría yo como 5 o 6 años y me morió una víbora y tengo esa se me quedó conmigo esa ese miedo de todas maneras de ahí me vine con mi tía a la ciudad de México y yo estaba triste pues tendría como 5 o 6 años cuando eso pasó y me vine con mi tía a México y de ahí yo ya estaba extrañando a mi mamá pero yo estaba enferma temblaba yo tenía miedo a las víboras y y luego este cuando yo llegué hoy a mi tía que hablaba con una tía concha y yo dije ay voy a hablar con mi mamá y mi madre le digo tía hablo con con mi tía con mi mamá dice Margarita ¿cómo vas a hablar con ella? y no tiene dinero con que traerse muerta ya me quedé triste y todo eso pero ahí estuve con con mi tía la checriada y todo eso con ella y con las otras por fin así fue mi vida por mucho tiempo y después tengo otra tía acá en Estados Unidos y me me trajo pero yo me trajo diciéndome que iba yo a vivir con una amiga de ella que iba a ser la nana de seis niños y dije ay que bueno porque entonces ya no voy a vivir con las tías y después ya me vine y ya llegué y mi tía le dice bueno pues sabes qué vas a vivir aquí conmigo y vas a estar vas a te voy a cobrar ochenta dólares por el cuarto y digo tía pero si yo no tengo ni un quinto dice no te preocupes tú vas a coser conmigo porque ella cosía y entonces pues así fue y dije yo ay señor ahora voy a estar aquí otra vez yo pensaba que iba a ser con la amiga ya no iba con las tías pero de todas maneras llegué y estuve mucho tiempo con ella y por como los cuatro o cinco años estuve aquí y todo eso y regresé a México y yo estaba muy triste porque yo quería regresar aquí no me acostumbraba pues en el sesenta y ocho era este pueblo era muy pequeño y entonces pues yo llegué y no no estaba contenta porque yo estaba lejos de México y pues sí quería regresar pero como no tenía dinero pues no hasta que con qué dinero regresé conocí a un un muchacho en México y pues me ofreció que nos íbamos a casar y todo eso y yo estaba muy contenta dije no voy a regresar y voy a casar en México pero pues tonta como dicen por ahí metiste la pata ahora me quedé embarazada y tuve esta hija que ahora es un problema que tengo mi hija ya está mayor está en sus cuarenta y este hace como diez años ella se metió en drogas y fue a un a un rehab para que se aliviara y salió tuvo como año y medio y salió estuvo trabajando de mesera por mucho tiempo y luego después perdió ese trabajo y tengo también ella mi hija tiene una hija que es mi nietecita y ahorita ya tiene sus veinte años y vivían en la casa de mi suegro pero ellas se pelean mucho y entonces ella se fue se salió y otra vez está en drogas me imagino que va a ser eso porque casi no la veo y cuando hablo con ella pues no no está no es igual está está mal se regresó a las drogas es verdad yo necesito que una oración para ella mi nieta mi nieta tiene se quedó sola en la casa y tiene dos amigas que son no sé cómo se les livianas ahí y y no me gusta yo le pido a mi Jesús que por favor les retire a las malas amistades porque tengo entendido que si toman alcohol no sé si así hacen drogas o no así de que mi situación está un poco mal pero ay yo tengo fe que todo va a cambiar y yo quisiera que mi hija regresara con mi nieta y este pues vivieron juntas contentas como antes pero por eso hablo para una oración para mi hija que regrese a paz y mi nieta se merece su vida si mi hermana vamos a orar por todas esas parece cadenas de heridas de madre cierto cierto lo siento mucho mi hermana en primero no entendí bien qué pasó con tu mamá la mamá de mi de mi hija de mi nieta de usted mi mamá era muy pobre de mi hija vivía en un rancho en 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 veracruz y tuvo trece hijos yo soy la de medio soy mi mamá tuvo seis y luego yo y luego otros seis y mi mamá era muy pobre y pues como yo me estaba me dice mi mamá me dice mi mamá dije por qué no me das hijita te estabas muriendo del miedo después de que la víbora te murió por eso es que tu tía vino de México y te fue te llevó a la la ciudad de México y yo dije yo creo que voy nada más yo no entendía por qué yo dije yo tengo que yo creo que me va a regresar mi tía pero no ahí estuve y mi tía cuando llegué pues pues me trataba como si fuera yo una persona rara o algo que está mal pues yo no entendía no sentiste el amor ajá ajá y entonces pues yo era la criada de ella y la criada de las tías cuando necesitaban así estuve por mucho tiempo y después con la tía que yo vivía este se divorció y se vino para acá y entonces ella ella arregló papeles pero su amiga su amiga este arregló los papeles porque la amiga me mandó una carta donde decía que tenía seis hijos y que yo quería que me iba a pagar y que yo iba a vivir con ella así es cuando me trajo mi tía acá así y ya que estaba yo mayor ya pues tendría yo mis dieciocho diecinueve años cuando llegué aquí y este y después yo si hubiera sabido cuando uno es más joven hacen las tonterías ni piensa uno las hace porque yo oía que estaba yo trabajando en Iberpú en la ciudad de México y este y luego este oía que acá hacen dinero que dos y cincuenta a la hora todo eso y entonces pues yo dije ah pues voy ahí pero hubiera yo pensado porque mi tía y mi abuela estaban este comprando los boletos y yo les doy el dinero para los boletos y trabajé un tiempo en Liverpool en el departamento de alteraciones y estuve ahí por no sé cuántos años pero estuve ahí vivía yo con mi abuela y este y fui y me vine acá cuando yo llegué acá cuando yo llegué acá me me engañó verdad yo pensaba que iba a vivir yo estaba contenta que yo dije ay gracias a Dios que voy a vivir con con sí entendí el punto mi hermana yo creo que usted ha sufrido mucho en primero de falta de amor de materna y no es la culpa de tu mamá claro era pobre tenía muchos hijos aunque claro es una herida muy profunda que usted tenía que fuiste con tu tía que no te dio amor y nunca de verdad has sentido el amor de una madre después de esto te volviste como una madre buscando el amor lamentablemente falso y te quedaste embarazada pero claro Dios te ama infinitamente mi hermana él sabe todas tus heridas y las decisiones que has tomado buscando este amor que únicamente el amor de Dios puede llenar y sanar y pasaron esas cadenas entre usted entre su hija y ahora su nieta entonces son cadenas de falta de amor materno porque para aprender a ser madre uno aprende de su mamá y usted no tenía mamá su hija sufrió por lo mismo y por también falta de amor de padre falta de presencia como acabo de mencionar en mi tema de esta familia este modelo de familia que cada niño cada niña necesita para desarrollarse sanamente tener una mamá un padre que aman que protejan que educan en la oración en refugiarse en el señor en Dios en los momentos difíciles entonces usted no no tenía nada de esto entonces vamos a orar por usted por su hija y por su nieta ¿está bien? Sí y tengo un hijo también crecieron ellas en conmigo ¿verdad? cuando estaba yo llevaba yo a la iglesia y todo eso pero sin padre ¿cierto? no, no me casé gracias a Dios me casé cuando estaba con mi tía estaba yendo al colegio y entonces los vecinos dicen ¿por qué no sales si eres muy joven? le digo no yo cuando tenía a mi hija dije no yo no quiero nada con nadie pero por fin conocí a este esposo que ahora tengo muy bueno él y este él tiene una hija con su matrimonio ha sido divorciado dos veces por eso él tenía miedo casarse conmigo cuando él me conoció mi hija tenía tres años y ya después dos años venía y me veía y todo eso vivía yo con mi tía y entonces este después me me pero tu hija no creció con su papá biológico no tal vez es lo que le ha de ver afectado si claro mi hermana siempre afecta vamos vamos a hacer una oración porque hay muchas muchas heridas aquí amén cierra sus ojos y a través de esta oración el señor va a llegar al corazón de tu hija tu hijo también a tu nieta en el nombre de Jesús en este momento señor Jesús ponemos toda esta situación en tus manos todas esas cadenas de heridas por falta de presencia y amor de mamá y papá que pasa en tantas familias el día de hoy pedimos señor Jesús primero por mi hermana que está llamando primero señor Jesús te pido que la laves con tu preciosa sangre desde el primer momento momento de su concepción ella fue un uno entre trece hijos sabemos señor Jesús la desgastada que estaba su mamá a lo mejor hasta el embarazo con ella su mamá estaba sufriendo de tristeza de dolor de descanso sin el apoyo de su papá tú únicamente sabes lo que estaba viviendo su mamá en ese tiempo que afectó a mi hermana pedimos que señor Jesús que la liberas de las mentiras que ella había tragado desde el momento de la concepción hasta el momento presente por falta de amor de madre o padre mamita maría en especial en este momento te pido que tomas a mi hermana a su hija a su hijo a su nieta que todos faltan amor amor de mamá amor de papá heridas por la separación del padre biológico heridas diferentes que han sufrido en su vida cada uno a su forma mamita maría derrame tu amor materno el corazón de cada uno de ellos que necesite necesita este abrazo este beso que tú siempre diste a tu hijo Jesús que sientan en este momento tu calor tu presencia materna que cada uno es tan especial tan amado por Dios a pesar de las circunstancias de la concepción a pesar de la vida que han vivido Jesús entregó su vida por amor personal por cada uno de ellos Jesús derrame este amor en el corazón de cada uno de ellos para sanarles para liberarles de las mentiras que han tragado tú que eres el modelo de padre te invoco en especial en este momento por la protección de cada miembro de esta familia que ha padecido de falta de amor de padre a lo mejor biológico te pido que tú también en este momento derrame este amor paterno que derramaste en tu hijo Jesús tú no fuiste su padre biológico pero él te llamó papá él creció contigo aprendió de ti todo tú lo protegiste de todo peligro te pido que interceda por esta familia entera y aleja de ellos cualquier malas amistades pedimos por las las amigas que son lesbianas tú sabes también las heridas de ellas señor Jesús ellas también tienen sus heridas son tus hijas pedimos por la sanación del alma de ellas y de todas las personas que han vivido situaciones semejantes a la situación de mi hermana que está llamando padre celestial sanales y llénales con tu amor paterno también te lo pedimos todo esto padre en el nombre de tu hijo Jesucristo amén dios te bendiga mi hermana y estoy como te sientes en primero estoy bien estoy bien me siento me siento un descanso haber hablado contigo hermana mi hermana como está tu vida de oración bien está bien yo cuando llegué aquí pues yo creé en la iglesia y mi tía me llevaba a una iglesia cristiana yo crecí católica siempre mi hija la bautizaron la católica cuando era niña sí para hacer una corrección aquí necesito hacerlo cada vez que decimos esto en el aire dijiste que te llevó una iglesia cristiana porque la iglesia católica es la iglesia cristiana la primera iglesia cristiana aquí la corrección es te llevó una iglesia protestante separados de nuestros hermanos separados porque mucha gente tiene la confusión que la iglesia católica no es una iglesia cristiana nosotros somos la primera iglesia cristiana somos cristianos católicos que significa cristianos de la iglesia universal católico significa universal nada más para hacer esa corrección para todos los radio escuchas entonces mi hermana usted está casada en la iglesia por la iglesia sí sí me casé entonces puedes comulgar bendito sea Dios lo que te recomiendo a ti mi hermana es que rezas el santo rosario diariamente diariamente por tu hija y tu nieta y por la sanación del alma de todos el santo rosario tiene un poder sobrenatural por la conversión y la sanación del alma porque es una oración que el enemigo odia porque estamos meditando la vida de Jesús tomando el mano de la mujer más poderosa del mundo que es nuestra Santísima Madre María entonces no no podemos dejar de rezar el santo rosario con la más frecuencia que podemos si usted no trabaja rezalo lo más que puedas durante el día si puedes hacer todos los misterios dividiendo tu tiempo en la mañana en la tarde en la noche te lo garantizo que vas a ver cambio con los tiempos amén amén está bien te mando un fuerte abrazo mi hermana gracias cuídese mucho adiós bye bye buenos días bendiciones está en vivo está en el aire buenos días hermana ¿cómo estás mi hermana? muy bien gracias a Dios bendito sea Dios así está mi hermana hago para pedir oración por una tía por su matrimonio mira que ella está sufriendo ahorita de pues como abuso sexual ¿de quién? de mi tío abusada lo digo porque hace cuenta que me platica pues ella de cómo es él con ella quiere que haga cosas que no no quiere hacer exactamente y mi tío ve mucha pornografía este y está toda nerviosa y está toda tensa siente una en sus hombros siente una gran como estestada me imagino yo en mi tío la vida cuando porque se siente sucia se siente utilizada por este demonio de la pornografía que lamentablemente había entrado en todos los lugares porque es la industria que gana lo más dinero en el mundo entero entonces es un vicio que daña la mente daña el acto más sagrado del mundo que es el acto sexual y pasa lamentablemente en tantas familias y aquí está tu tía una víctima por este vicio que domina a su esposo tu tía es una mujer de oración si ella reza el rosario y también la regaña pues porque a veces cuenta le dice como para eso si estás lista y como para el otro no como que la chantajea y le dice un montón de cosas pues han tratado de vivir un encuentro matrimonial no se presta sí él está con ella todo el tiempo sí bueno siempre estaba ahí ¿no trabaja él? sí sí trabaja él está trabajando pero llega y es cuando le dice él debes de estar lista para acá debes de estar me debes de esperar y ya tú lista y así un montón de cosas que le dice sí pero vamos vamos a pedir por la conversión de él amén amén y dile a ella que no deja de rezar el santo rosario por su conversión ellos están casados por la iglesia sí sí están bien él no recibe a Jesús nada más ella oh él no puede recibir a nuestro señor Jesús de todos modos no él no sí vamos a pedir por la sanación del alma de él y tu tía no sé qué lo llevó a él a tener este vicio de la pornografía si él fue expuesto a la pornografía desde su niñez o fue violado o abusado o puede ser que agarró este vicio como adulto pero es un vicio muy muy fuerte porque como te dije domina el cerebro hasta cambia el cerebro porque ya uno no puede llegar a ver las cosas en la misma forma y se queda ese espíritu hasta que uno de verdad tenga una disciplina espiritual muy fuerte de confesión de oración una vida sacramental solo digo de cualquier para cualquier persona que tiene el vicio de pornografía a solo a sola no vas a poder desquitar esta esclavitud tienes que tener una disciplina muy muy fuerte de primero confesar tratar de recibir la eucaristía diariamente y rezar el santo rosario para amarrar el enemigo que lo está dominando a uno vamos a pedir por tu tía y su esposo en este momento señor jesús pido por esta pareja por este matrimonio y a través de ellos por todas las personas como ellos que están esclavados como el esposo por ese demonio ese espíritu de la pornografía te pido que derrames tu preciosísima sangre sobre ellos para lavarle señor jesús desde el momento de la concepción hasta el momento presente de cualquier cosa que han vivido especialmente el esposo que lo había llevado a la pornografía señor hay tantos tantos que han sido expuestos a la pornografía desde una desde su niñez desde una edad tan chiquitito tan frágil y hay muchos que han sido abusados sexualmente que los llevó al vicio de la pornografía y hay también muchos en estos tiempos donde la pornografía es disponible en cualquier teléfono que están sido esclavizados por la pornografía señor jesús te pido con el poder de tu preciosa sangre arranca de este raíz ese espíritu de pornografía en este hombre en cualquier persona que está esclavizado por la pornografía señor jesús aplasta la cabeza del enemigo te pido santísima madre maría te invoco en este momento a ti y a san jose las personas que se quedaron castos y vírgenes en todo su matrimonio los invoco para que derramen esas gracias extraordinarias en la vida de este matrimonio en la vida de cualquier persona que necesita ser liberado del espíritu de la pornografía solos no se pueden pero con la gracia de dios que viene de ti dios arranca desde raíz ese espíritu y sanales desde el momento de la concepción hasta el momento presente de las cosas que han vivido que lo has llevado a la pornografía si han visto pornografía como niños señor borre esas imágenes que se quedaron en sus mentes mamita maría tú que eres tan pura con tu pureza te pido que restaure la pureza a cualquier persona que sufre de esa esclavitud puede ser por lo que ha visto en su niñez en su juventud o por un abuso sexual o algo que había vivido en su vida revístale con tu inocencia con tu pureza tú que eres la inmaculada señor ponemos todo esto en tus manos confiando señor jesús que para ti nada es imposible para liberar a cualquier persona que me está escuchando en este momento a cualquier persona nuestras familias del vicio de la pornografía te lo pedimos padre en el nombre de tu hijo jesucristo amén el señor te bendiga mi hermana y dile a tu tía que sigue rezando que si puede ir a santísimo también pasar tiempo con el señor el señor lo va a ayudar a liberarse a liberar a su esposo de este vicio que está me imagino matándola a ella a nivel espiritual hay muchas mujeres que sufren de esto y yo sé la vergüenza la sucia que ella se siente aunque no es su culpa dile que no es tu culpa tía nada más reza toma tu arma para pelear en contra de este demonio tan fuerte que se llama la pornografía amén amén espero que si yo le voy a decir a ella perdón si yo le digo a ella que Dios te bendiga y que dile que escucha el programa ella puede escucharlo en la repetición no la repetición perdón en la aplicación muchas gracias muchas gracias adiós Dios te bendiga hasta luego Dios te bendiga también mis hermanos ya se acabó mi programa nada más quiero recordarles que hoy empieza la novena a San José que es un santo súper poderoso especialmente en estos tiempos siempre ha sido poderoso pero yo creo que el mundo lo necesita en especial en este tiempo pueden buscar en el internet novena a San José no sé si la radio está haciendo una novena me dice Lorena que sí a las diez y media que significa en una media hora si siguen sintonizando en la radio vamos a hacer en la radio una novena a San José todos los días a las diez y media que el Señor los bendiga los amo mucho estaremos en vivo primero Dios este viernes a las nueve de la mañana tiempo pacífico adiós porque te has gritaro en mí me has seducido Señor con tu mirada me has hablado al corazón